Viajamos para la firma del convenio Conicet Universidad Empresa Biofeed, que es la primera empresa de base tecnológica, que incluso por las características que tiene esta empresa, es la primera que se genera, se gesta en la provincia de Córdoba, en donde participa una universidad pública de la mano del Conicet, por supuesto. Y viajamos con la docente investigadora que tuvo la iniciativa de este proyecto, que representa un grupo muy sólido de investigación del Departamento de Microbiología y Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas, la profesora Lilia Cavaglieri, la secretaria de Extensión, Fabiana Deramo, y bueno, y yo. Firmábamos allá quien era Giraudo, el representante de la empresa, la directora, la presidenta del Conicet, perdón, la profesora Franchi, y bueno, y quien habla. Así que bueno, fue muy productivo el viaje, estábamos todas las partes, se llevó a cabo en la oficina del Conicet, también nos acompañó Majul, que es el que asesora en todo lo que tiene que ver con vinculación tecnológica por parte del Conicet, y también nos acompañó la doctora Angélica Perillo, por parte del CCT Córdoba. Así que bueno, este fue un paso importante, era algo que había aprobado el Consejo Superior de nuestra casa, y bueno, fue concretar ese acuerdo entre instituciones, ese acuerdo del sector público y privado, que bueno, que le viene también y da señales claras de apuntalar ese desarrollo regional que tanto aspiramos.